En plena polémica por su segundo matrimonio con la fiscal general Vivian Morales, Carlos Alonso Lucio renovó sus votos como predicador de la iglesia La Casa Sobre la Roca. Se confesó en público e inició su tarea evangelizadora. Noticias Uno estuvo en la iglesia durante las prédicas del pastor Lucio. Después de que se generara una gran polémica en los medios de comunicación por el renovado matrimonio de la fiscal general Vivian Morales con el exguerrillero y excongresista Carlos Alonso Lucio, el político reapareció. Y en público, pero no en un escenario judicial ni político. Sino espiritual. Les pido perdón de verdad por los hechos de violencia y de hostilidad que ejercí. En los cuatro cultos de hoy en la iglesia Casa Sobre la Roca, en el norte de Bogotá, los fervientes discípulos del pastor Darío Silva iniciaron la jornada con alabanza. Y cuando llegó el momento del culto oficial, la acostumbrada prédica de su líder espiritual fue reemplazada por el testimonio de Carlos Alonso Lucio. Dice que a partir de una revelación decidió que se iba a alejar de la política para tratar de recuperar almas perdidas para la eternidad. Decía de una manera muy bella el pastor Darío, que pasa de ser un guerrillero a un soldado de Cristo. Yo creo y le pido al Señor que sí, pastor, porque ya estoy convencido de que no se trata de construir una revolución sin un reino y que no se trata ni de armas ni de jueces, sino de avivamientos. Les dijo a más de dos mil cristianos que su decisión de recibir a Cristo en su corazón nació cuando, según él, fue torturado psicológicamente por el paramilitar Carlos Castaño. Le dije, Dios, padre, no, en aquella época no tenía el lenguaje cristiano. De aquí nadie me puede sacar sino usted. Dije, yo le pido que me salve. Le prometo que renuncio para siempre a las armas y a la violencia. Y la verdad, oburó el milagro. Él es guerrillero del M-19 que fue acusado de estafa y falsa denuncia, que hizo contactos con el ELN, que fue asesor de las autodefensas y que fue mencionado en el proceso 8.000, subió al altar para terminar su testimonio y recibir, junto con su esposa, la fiscal general Vivian Morales, la bendición divina. Visitas y orientaciones como las del pastor Darío, los pastores de la iglesia que me acompañaron a lo largo de la reclusión, la compañía de Vivian, la literatura que leí. Al final de la confesión de Lucio se recogieron diez mociofrendas, se celebró la Santa Cena y se despidieron de Lucio, quien a partir de hoy tiene que dedicarse a evangelizar de acuerdo con su superior, el pastor Darío Silva.